Reforma leña del diablo, hijo de la chinga, porque lo que busca es aumentar el uso del combustóleo, un combustible contaminante y malo para la salud, al que le dicen leña del diablo. Hágame usted el favor, don Santiago Krill, cuando vaya a misa, confiésese, confiésese. Por cierto, me dice mi amigo Charlie, le mando un abrazo, que no es un cartucho quemado, que es un cartucho requemado, el de Santiago Krill. Vea y escuche al Biden mexicano, nótese mi sarcasmo, hablar de la leña del diablo. Un costo absurdo también para la salud. ¿Por qué? Porque las plantas son plantas en su mayoría ya viejas y muchas de ellas su combustible es el combustóleo, que es el combustible más contaminante. ¿Saben cómo le dicen? La leña del diablo, por los efectos tan nocivos que tiene para la salud. No, pues, está bueno, mi querido Jorge Armando Rocha, la leña del diablo, dice Santiago Krill. Oye, por cierto, por cierto, vamos entrando en materia. Mencionaba yo a Santiago Krill porque dije...